Hola, soy Vicky Stephanie, estuvimos recién con Agustina, hicimos un cambio de look, ella tenía un pelo suelto, lacio, y le hicimos un recogido. Trabajamos el pelo primero con movimiento, con unas ondas, después lo batimos un poco con un poco de spray porque su pelo era muy finito, y empezamos a hacer texturas con trozadas y prensas y batidos. Creo que no hay una cosa puntual en cada novia o en general en todas las personas. Creo que depende del estilo de la novia, si es una persona que quizás es, su forma de vestirse es estructurada, quizás haría un recogido más estructurado, y no acostumbra tener un pelo agarrado, entonces haría un recogido más desestructurado. Pero suelto me parece que da para la persona que tiene un plazo y que no depende ni del clima ni de nada, y el culo es alucinante a lo que hagas. Si no, por lo general, trato de algo agarrar, por más que sea un costado, algo que no a las dos horas no esté hecha una bruja de pobre novia. Entonces, bueno, trato de que tenga una estructura que no se desarme. Mi onda, al menos, por lo general, no son recogidos muy duros ni muy rígidos. Creo que si la persona me lo pide, obviamente da y lo hago, pero creo que el peinador refleja lo que es en esa persona. Es un entendimiento entre lo que es el peinador y lo que es esa persona, y ahí, a conjunción, con buen peinador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!